La Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán, ante la necesidad de formar profesionales conscientes de los cambios y transformaciones sociales, ofrece en su currículo educativo la carrera de ingeniería civil, la cual responde a los problemas sociales basados en el diseño, construcción y operatividad, de manera económica y segura, y en armonía con la madre tierra. De las obras de infraestructura que se requiere para el desarrollo de la comunidad, además de la formación en valores humanistas, que da lugar a construir proyectos responsables encaminados al bienestar de la región. Es prioridad para esta institución impulsar la igualdad y el potencial de su comunidad universitaria, por ello ha elevado la equidad y calidad en sus procesos académicos, abordando su modelo de educación comunitario intercultural desde una perspectiva intercultural de género, con base a una diversidad de acciones que garantiza mismas oportunidades en el acceso a la educación superior. Es así que actualmente hombres y mujeres acceden en igualdad de condiciones a ingeniería civil, una carrera que ha sido dominada por hombres, pero que ahora Huracán garantiza la participación femenina en los proyectos de infraestructura. Soy nativa de la costa caribe, una profesional más de nuestra costa. Huracán nos ha venido desarrollando varias perspectivas interculturales. En el transcurso de la carrera nos han enseñado muchas maneras de llevar a cabo las prácticas y cómo desarrollarnos poco a poco en el tema de los proyectos. Incito a las muchachas a poder llevar a cabo, a estudiar la carrera, por lo que no solo es para varones, sino que para mujeres. Poder llevar ese control en una obra y darnos a conocer nosotras como mujeres en ese ámbito. Los profesionales que están graduándose desde la universidad han estado optando en los espacios emblemáticos, sobre todo que se ha estado implementando en la región, a tal grado que los muchachos y jóvenes, tanto mujeres y varones que se están graduando desde la carrera, han tenido la oportunidad de estar al frente de los proyectos de supervisión, así como de construcción, escuelas, canchas, estadios, hospitales, carreteras, entre otros, haciendo que los jóvenes costeños sean más competentes, así como entender a cada uno de los pueblos que también se debe respetar el conocimiento endógeno de cada comunidad y ponerlo en práctica y tener una relación armoniosa sin alterar el orden ecológico que es la protección de la madre tierra. Un eje transversal para la ingeniería civil en la huracán es la oportunidad de llevar la teoría a la práctica como parte del fortalecimiento de enseñanza-aprendizaje para las y los estudiantes, las cuales se realizan desde los primeros años de estudios y permiten aplicar en terreno las competencias y habilidades del perfil de egreso. Este proceso permite que las y los profesionales ya egresados logren optar a importantes proyectos de desarrollo regional. Es así que estos cuatro jóvenes egresados en ingeniería civil de la huracán actualmente trabajan en diferentes proyectos de construcción, como es la carretera Zaza en Puerto Cabeza, una planta procesadora de aguas grises, la construcción del Hospital Nuevo Amanecer, el Estadio Jimmy Webster y el Alcantarillado de Aguas Grises de la Ciudad. Siendo estudiante de la Universidad Huracán y tener la oportunidad de estar acá trabajando y de estar en varias áreas y ejercerlo y aplicar todas las normas y las leyes que nos rigen, la Cartilla, la STM, la SI en construcción. Estar supervisando las losas, columnas, pilotes, eso es una experiencia que nos va a quedar y podremos compartir con los otros compañeros. Movimiento de tierra, lo que es la terracería, lo que es la base, el concreto, lo que es el drenaje menor y el drenaje mayor, son lo que está contemplado para una obra horizontal. Esas terminologías nosotros las hemos visto ya en el aula de clases. Nosotros venimos con una cierta noción, ahora solo nos toca cuando venimos a campo poder implementarlo y así mismo enseñarle y hacer un mejor trabajo. En el campo uno mira problemas difíciles, usted como ingeniero tiene que resolverlo. Ya comparando campo y la teórica con las normativas, con el reglamento que rige, a base de eso uno como ingeniero tienes que cumplir. Estoy orgulloso de servir a nuestro municipio como nicaragüense. Huracán aperturó la carrera de ingeniería civil en el 2013 en su recinto de Bilgui y Nueva Guinea. Actualmente el recinto de Bilgui cuenta con una matrícula de 97 estudiantes, de los cuales 66 son misquitos, 2 mayagnas, 24 mestizos y 3 creodes. Entre el año 2019 al 2022 se han graduado 34 ingenieras e ingenieros civiles de la huracán. En la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina, graduamos a profesionales con capacidades necesarias para el desarrollo de nuestra costa caribe, con el más alto nivel en espíritu innovador. Para la revista Huracán al día TV, Abigail Seas. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.